Venezuela, muy buenos días a esta hora desde el cuartel de la montaña. Se realizan los actos conmemorativos por el Día de la Dignidad Nacional. Allá se encuentra nuestra compañera Maysber, Patricia Bolívar. Nos trae todos los detalles. Adelante. Así es, 8 y 39 minutos de la mañana. Nosotros establecemos este contacto informativo desde el cuartel de la montaña para transmitir en vivo y directo los actos conmemorativos de los 32 años del Día de la Dignidad Nacional. Lidera esta actividad el Capitán Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en compañía de militares patriotas del 4 de febrero de 1992 y pueblo venezolano en general que se ha dado cita en estos espacios para conmemorar el Día de la Dignidad Nacional. El 4 de febrero de 1992, el pueblo venezolano fue testigo de un por ahora que hizo resurgir la esperanza que ese día comenzó a florecer en las entrañas de los más humildes cuando Hugo Chávez encabezó una rebelión de militares patriotas que arriesgaron todo por recuperar la dignidad nacional. Con la llamada Operación Zamora, donde participaron miembros del movimiento bolivariano MBR 200, afianzados en el pensamiento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, se llevó a cabo una rebelión contra el gobierno que en 1989 reprimió a todo un pueblo que buscó defender sus derechos. Muchos ingresan en este momento al cuartel de la montaña las autoridades también para rendir homenaje al comandante eterno y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Hace 32 años, el país escuchó por primera vez la voz del comandante supremo Hugo Chávez. La semilla de rebeldía nuevamente floreció en las venas patriotas cuando expresó, por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Fueron las palabras del comandante eterno y supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías, aquel 4 de febrero de 1992. A pesar de que los objetivos militares no fueron alcanzados, aquel chispazo floreció al rescate de la dignidad nacional. El por ahora llenó de realidades la utopía. Esta es considerada la primera respuesta organizada a un clamor popular que venía expresando históricamente, sin objetivos y sin liderazgo, la valentía fue asumida por un grupo de jóvenes militares en favor de una verdadera independencia. Así comenzó a desmontarse una democracia representativa que ignoró las necesidades de un país y al mismo tiempo nació una nueva esperanza llena de rebeldía para conquistar nuevos valores que con la construcción colectiva abonó el camino para la consolidación de un proyecto de patria socialista con equidad, justicia social, inspirada en los más profundos valores bolivarianos. Hay que destacar la valentía de los jóvenes que por amor a la patria se rebelaron contra un gobierno que no tomaba en cuenta las necesidades de su gente. La figura de Hugo Chávez y su gallardía al asumir la responsabilidad de lo ocurrido le devolvió a los venezolanos la esperanza y la dignidad. El recuerdo de estas acciones se mantiene vigente y firme en las mentes de los venezolanos quienes son herederos de la patria libre lograda por nuestro ejército patriótico. Los hechos ocurridos ese día marcaron un antes y un después en la historia política de Venezuela a finales del siglo XX. Después de este discurso el pueblo venezolano vio en ese personaje la esperanza la motivación para continuar las luchas por la igualdad las ganas de seguir creyendo y de asegurarse que ni los políticos de turno ni el poder extranjero iban a evitar que ese por ahora tiempo después se convertiría en un hecho real transformado en lo que hoy conocemos como la revolución bolivariana y que además ya tiene 25 años garantizándole el buen vivir al pueblo venezolano. Hoy, a 32 años de la rebelión militar el pueblo venezolano conmemora esta fecha con lucha constante en contra de quienes pretenden imponer sus modelos neoliberales y capitalistas. ...histórico del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías unidad estratégica adscrita a la comandancia en jefe al Ministerio del Poder Popular para la Defensa se honra en dar inicio al presente acto con motivo de la celebración del 32º aniversario de la gesta heroica e independentista acontecida aquel 4 de febrero de 1992 Día de la Dignidad Nacional agradeciendo a quienes nos engalanan con su presencia a los combatientes e involucrados en la referida rebelión militar liderada por nuestro comandante supremo y en especial a los ciudadanos invitados a este acto magistrado Edgar Gavidia primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia presidente de la sala electoral acto que se regirá por el siguiente programa entonación del himno de la República Bolivariana de Venezuela Gloria al Bravo Pueblo a cargo de los asistentes a este acto Bolivariana de Venezuela y un poco le pregunté en silencio orando aquí la pregunta de la duda padre tú eres tú y me respondió a mí una duda yo del corazón si soy yo pero despierto cada 100 años pues despierto cada 100 años como no acuña el amor de la República Bolivariana de Venezuela que le han convertido en nuestra canción a la ley que se haga la luna de tu acuña el amor de la República Bolivariana de Venezuela y a la ley que se haga el amor Amén. 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 Interpretación por parte de la agrupación musical de Cristóbal Jiménez en la canción Linda Barinas. Capitán Diosdado Cabello Rondón. Oficiales, suboficiales del 4F, agente Chávez, ¡que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Yo traigo un grito llanero que me salió del tequiel para cantarte marinas. Paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios junto a las cumpres andinas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, traigo el olor del matranto y el colorio de tus flores. Y sé que tus mujeres son las rosas y claveles y el jardín de mis amores. Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintas tan linda y entre las tardes, te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintas tan linda y entre las tardes, te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. La música del llano venezolano, para el máximo líder de la revolución bolivariana. Líder del 4F, Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante. Líder del 4F, Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante. Yo traigo un grito llanero que me salió del tequiel para cantarte marinas. Paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios junto a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, traigo el olor del matranto y el colorio de tus flores. Y sé bien que tus mujeres son las rosas y claveles y el jardín de mis amores. Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintas tan linda y entre las tardes, te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando te pintas tan linda y entre las tardes, te embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. presentación de la obra teatral de las cinco raíces por parte de la fundación esperanza soberana bien en este momento se dispone en a preparar a dónde estará mi niño a dónde estará mi bien a dónde estará mi niño a dónde estará Simón usted ha visto le va a pegar y por qué le va a pegar porque usted es su mamá eso no es razón yo también soy su mamá su mamá se molestó déjenmelo maluco déjenmelo grosero déjenmelo lampío déjenmelo pego porque le pega a lo blanco porque le pega a lo negro porque le pega a todo porque le pegue que usted no sabe cómo hay gente mala mi ama concesión que viene lo blanco malo que viene lo negro malo que viene lo grande malo y ahí está el pegado que le brinca la bepa que le brinca el cuecuero que le brinca la panza que le brinca todo es que es que es que tiene justicia 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 para poner la mano de la incorrección de la incorrección no me le pegue mi ama no me le pegue que usted no es más mal que yo es que por las manos es dueño de la tron y es más blanco y es más negro en Guañangao en su mano lo vamos a ver a dos No me le pegue mi ama, porque el pato es la vía, pa' lo palacio, pa' lo boliva y pa' su mamita la vía, que usted es su mamá, sí, la sangre es suya, pero la leche es mía. Yo vengo de los siglos, teñido de sangre, de lucha, de justicia, de amor. Una cosa me contaron, otra cosa me dijeron y otra cosa yo viví. Me hablaron de generalísimo Francisco de Miranda. La batalla de Pensacola En la Revolución Francesa y África, Rusia, recuerdo claramente aquel 14 de julio de 1810, cuando llegaron a mi casa Luis López Méndez, el maestro Andrés Reyes y el joven Andrés Bolívar. No me olvidaron, ellos fueron a una misión diplomática, andaban buscando apoyo. Lo acompañé, mi esposa Sara Andrews, y yo lo acompañamos a visitar varias personalidades. Me propuso regresar a Venezuela, a formar parte de la Junta Patriótica, pero ya yo había sufrido todas estas cuestiones. La primera, el 12 de marzo de 1806, cuando estuve en Haití, hice la bandera por primera vez dentro de Leander. Se juramentaron ese 25 de marzo, los compañeros que irían conmigo a esa expedición, pero fracasamos. Capturaron los dos barcos que andaban conmigo. Regresé, logré escapar y me fui a Granada. Allí me preparé y vine por segunda vez, aquel 3 de agosto de 1806. Y allí hice la bandera en la vela de coro. Pero el joven Bolívar me insistía que era necesario que regresase a la patria grande, que es toda América, a mi Venezuela. Y bueno, me convenció, me convenció y me vine un mes de octubre de ese mismo año. Me acompañó mi esposa Sara Andrews, mi hijo Leander y Francisco. Jamás imaginamos que iba a ser el último abrazo que nos haríamos para luego cambiar a la eternidad. Me convenció y me vine. Y fue un 10 de diciembre de ese mismo año, de 1810, cuando me recibió en el puerto de La Guaira el joven Simón Bolívar y un pueblo emocionado por mi regreso a la patria. Ese tuvo mucho maestro, mucho maestro, pero tuvo uno, uno en especial, el maestro, don Simón Rodríguez. Mi niño, mi niño, mi niño, mi niño Simón. Juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi amor, juro por la patria, que hemos dado de descanso a mi rato, mi reposo a mi alma, hasta haber roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Es que las luces y virtudes sociales para las sociedades americanas y el mundo no solamente lo formé, también lo eduqué para lo grande, para la justicia y la libertad. O inventamos, o erramos. Que los grandes proyectos deben prepararse en calma. ¿Acaso 300 años de calma no basta? Y no es que hay dos congresos. Es que el congreso debe escuchar lo que diga la Junta Patriótica, centro de luces y de entendimiento revolucionario. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perder. Y no, lo veis, el velo se ha rasgado. Y hemos visto la luz. Y nos pretenden volver a las tinieblas. Las cadenas han sido rotas. Ya hemos sido libres. Y pretenden volver a esclavizar. Recordad el decreto de guerra muerta. Españoles y canarios, contad con la muerte, aún siendo indiferentes, si no habrás activamente en obsequio de la libertad suramericana. Americanos, contad con la vida, aún cuando se ha exculpado. Y os lo advertí, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de hambre y miseria a la América en nombre de la vida. Maestro, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y también tuvo muchos amigos. Y en especial el ave de América, Antonio José de Sucre. Soy el general Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, hijo predilecto del libertador Simón Bolívar, el padre de la patria. En mi espíritu no hay reposo. Mi vivir, un reto perenne por la lucha y la independencia. herencia heroica contra las fallas en eficacia de la desigualdad. Donde me reguí por siempre para la guerra, castigando el crimen y la corruptela. Con Bolívar en el presente y en el porvenir. Liberando a América del Sur, Boyacá, Carabobo, Pichincha, Junín y Ayacucho. También tuvo un general. Un general vino después que yo me fui. Un general de pueblo. Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora. La oligarquía pensó que al quitarme la vida iba a detener mis pasos heroicos por la eternidad. Ja, ja, ja. Se fue hecho. Caramba, caramba. Cómo me prendía el tiempo al cual la daña a los retómitos momentos cuando la patria grande fue a sembrar en mi corazón de la misma mano de los próceres que dieron vida a la independencia. aún sacrificando la propia vida de mi padre Alejandro Zamora en los gloriosos campos de Carabobo. ¡Carabobo! Como recuerdo aquellos momentos cuando niño salopaba con mi caballito de madera y mi espada de palo en la mano esa que no pudieron quemar en la hoguera los esclavistas ni tampoco podrán apagar el fuego ardiente que flamea en los corazones de los hombres, mujeres y niños que gritan imponientemente y en la región que es libre. Y después, ¡ay, Dios mío! Vino uno, uno que no revivió a toito, a toito ¡ay, Dios mío! Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad de la ciudad. Es decir, nosotros acá de Caracas no logramos por favor del poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que rumbarse espirituamente hacia un destino. Mi opinión firme, plena, como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar como manda la constitución de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. y cada vez que yo hablo del patriota quista de Venezuela que aprendí de casi niño todavía y aquí la llevo en el alma. al rumor de clarines guerreros ocurre el blindado ocurre veloz con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio patria, patria, patria querida tuyo es mi cielo tuyo es mi sol patria tuya es mi vida tuya es mi alma tuyo es mi amor y los que quieran patria vengan conmigo viva la patria que viva a continuación relevo de guardia en el mausoleo de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría se agradece abrir espacio en el pasillo central para que el batallón 4 de febrero adquirido a la guardia de honor presidencial efectúe su relevo bien acabamos de observar la interpretación teatral por parte de la fundación pueblo soberano precisamente en esta obra teatral las cinco raíces árbol de las cinco raíces cabe recordar que la madrugada de aquel 4 de febrero de 1992 el país se levantó en medio de una rebelión de militares quienes en su intento por dar un frenazo al colapso en el que las clases dominantes habían sumergido al país revivieron la esperanza maltratada de un pueblo los uniformados junto al teniente coronel Hugo Chávez se identificaron como el movimiento bolivariano revolucionario 200 movimiento político fundado a lo interno de las fuerzas armadas en 1983 bajo el pensamiento de Bolívar Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora la histórica locución del comandante Chávez fue transmitida ante los medios de comunicación en donde el pueblo venezolano se maravilló de ver a un joven y desconocido militar asumir la responsabilidad del alzamiento del comandante Chávez y Ezequiel Zamora la histórica locución del comandante Chávez y Ezequiel Zamora la histórica locución y Ezequiel Zamora ¡Ale! ¡Dio! ¡De frente! ¡Muy! ¡Media! ¡Juntos! ¡Au! ¡Cuatro minutos! ¡Presente! ¡Un! ¡Conocita! ¡En su presencia, Señor de Occión, y Señor de esta Guardia! ¡En este monumento sanado para el antiguo! ¡A los monumentos de la Reunión de la Vierta! ¡Y libertad de nuevos tiempos, Hugo Chávez! ¡Al ombro! ¡Un! ¡Cuartel de los! ¡Descanse! ¡Un! ¡Al ombro! ¡Ale! ¡Sin! ... En este momento, desde el cuartel de la montaña, los actos con motivo de conmemorar los 32 años del Día de la Dignidad. Aquella jornada memorable partió en dos el tiempo histórico venezolano y señaló el sendero de la Revolución Bolivariana a una revolución socialista convirtiéndose en ejemplo para las batallas contra el neoliberalismo, despertando al mismo tiempo una mayor conciencia acerca de la necesidad de unidad popular. Asimismo, la defensa de la soberanía de la patria y el empuje de genuinos procesos de liberación nacional. Mayor Jorge Luis Durán Centeno, oficial de operaciones del batallón Coronel Antonio Nicolás Briseño de mi comandante Hugo Rafael Chávez Fría, aquel 3 de febrero en la madrugada. El 4 de febrero es una enorme referencia, es un compromiso histórico que no terminará jamás. El comandante Chávez lo caracterizó como la continuación de la gloriosa batalla de Carabobo. De inmediato nos disponemos a escuchar las palabras del orador de orden de esta actividad a 32 años, el Día de la Dignidad Nacional. Buenos días, tengan todos los presentes, ciudadanos, autoridades de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano magistrado Edgar Gaviria, sentimos un gran honor con su presencia, ciudadanos combatientes de la gesta histórica del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, ciudadanos, ciudadanos, familiares presentes, cadetes, tropa profesional, medios de comunicación, ciudadanos, amigos todos. Vayan mis primeros palabras para agradecer al Dios Todopoderoso en darnos la oportunidad de estar nuevamente en este recintio que simboliza sin duda alguna el más preciado afecto de amor, de simpatía, de cariño, de recuerdos, de lo que fue y seguirá siendo por siempre la revolución bolivariana, la revolución de los pueblos, la revolución de los cuarteles, la revolución de Venezuela, la revolución del continente. Estar hoy aquí, donde reposan los restos inmortales del comandante líder de la revolución venezolana, Hugo Rafael Chávez Fría, tiene para nosotros enormes razones. Vaya la oportunidad también para decir enormes reflexiones después de 32 años de aquella gesta histórica. Más allá de reconocer que no ha sido suficiente el tiempo dedicado para consolidar nuestro sueño, más allá de todo eso, hemos venido a sentir tu vibrar, aunque no te pueda ver, trayendo a estos espacios el mensaje lírico que ayer en la ofrenda floral, en la comandancia general del ejército, con la presencia de estos comandantes de la revolución del 4 de febrero y del 27 de noviembre, una joven niña le dedicó un poema al comandante titulado, aunque no te pueda ver, si es verdad, comandante, hoy te vemos en los rostros de esta juventud heroica, valiente, de las rebeliones militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Te vemos en el rostro de cada uno de ellos, en el rostro de su familia, en la interpretación cultural que este hermoso grupo acaba de regalarnos en este día inédito e inolvidable. Lloramos también desde el fondo de nuestro corazón a quienes ofrendaron su vida aquella madrugada partudienta. Lloramos también a quienes han partido a otros paisajes en el camino de la construcción de esta patria bolivariana, de esta patria socialista, de esta patria indioamericana que nos pertenece como legado heroico de la gesta histórica de los soldados valientes del campo de Carabobo. Llamamos en silencio y en ocasiones cuando nos traicionan aquellos que enarbolaron la bandera de lucha para salir a las calles a ese sentimiento y expresión de todos los venezolanos en unos momentos de crisis histórica por la cual atravesaba el país. Nuestras capacidades de resistencia dependerá de mucho si no repetimos los errores en los que incurrieron los gobiernos del pacto de punto fijo. Ya esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de los que forman parte del instrumento electoral para asumir al gobierno de Venezuela que es a nuestro partido unido socialista unido de Venezuela. Debe ser unido de Venezuela y allí los soldados valientes del 4 de febrero los soldados y oficiales valientes del 27 de noviembre tienen una enorme responsabilidad de lo que aquí está ocurriendo y de lo que aquí estamos obligados a detener todos aquellos antivalores que conspiren contra los principios éticos y morales que nos motivaron en el año de 1992. Nuestra historia quedó marcada a finales del siglo XX por una serie de eventos que generaron el comienzo de incansables luchas populares. El pueblo sufría las consecuencias de una grave crisis política moral, económica, social, alimentada por el modelo económico capitalista que terminó en un acuerdo con los sectores económicos y con los sectores de la oligarquía. El comandante siempre nos recordaba Antonio Griansis, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en nacer y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Hemos visto a lo largo de estos 32 años los monstruos que no son paridos por la revolución sino que fueron contaminados con los viejos vicios del pasado y la tarea de un revolucionario la tarea de nosotros como dolientes y promotores de toda esta esperanza que aún sigue encarnada en los corazones de los venezolanos y las venezolanas nosotros ustedes muchachos muchachada como Chávez nos llamaba estamos obligados a rendirle honor a ese gran esfuerzo que este hombre aquí no podemos ver pero que lo sentimos en las expresiones culturales que lo sentimos en el rostro de las mujeres de los estudiantes de los niños del partido y sobre todo de nuestra juventud a quienes tenemos la obligación y el deber de orientarlos para que no caigan en las garras que muchos de nosotros desafortunadamente se dejaron arrastrar por esas ambiciones no estamos ajenos a las perversidades debemos ser muy cuidadosos en la designación de aquellos que asuman responsabilidades de gobierno y a cargos de representación popular creo que una opinión muy particular porque ustedes señores generales oficiales superiores subalternos combatientes de las rebeliones de mil novecientos noventa y dos ustedes tienen el compromiso de velar porque este proyecto no nos lo acaben porque pareciera que hay intenciones de debilitarnos de dividirnos para ocasionar fisuras entre nosotros y cuando uno va a las comunidades y se abraza con el pueblo con la gente con esa gente que levantó un carisma y una esperanza en ese hombre a quien hoy venimos a rendirle tributo a darle parte de lo que ha ocurrido en estos 32 años nosotros aún ustedes muchachos muchachas y coronela nosotros aún preservamos la esperanza la confianza la dignidad la transparencia de los principios que el comandante Chávez nos enseñó hagamos virtud de ellos Chávez nos dejó un legado de lucha y resistencia que aún sigue vigente en Venezuela y en América Latina sembró conciencia y despertó la esperanza en la población nos convocó a construir e impulsar con el ejemplo y la moral revolucionaria el socialismo del siglo veintiuno la integración latinoamericana y el mundo multiplorar todo esto está en pleno desarrollo pero las medidas coercitivas las novecientas veintiséis medidas coercitivas y la composición de algunos países para tratar de desgarrarnos nuestras riquezas naturales nuestra independencia nuestra soberanía aún siguen de pie y es el momento de volver a los cuarteles es el momento de ir a las comunidades es el momento que la generación de relevo y esta mañana en el patio de honor de la academia militar y la EFOFAC un grupo de nosotros que nos preparábamos para abordar las unidades y venir hasta acá de manera espontánea quisieron rendirnos un homenaje y después de su trote guerrero por el fuerte Etiuna fuimos rodeados por esa juventud y nos enviaron su mensaje de confianza de esperanza de compromiso que en manos de esa juventud militar de relevo no perderemos la república no perderemos el proyecto bolivariano nos toca a nosotros hubo un camarada que ayer habló en el desayuno que nos dispensó el comandante general del ejército que dijo nosotros somos la juventud militar de la tercera edad bueno vale muy bien la expresión porque ya todos nosotros estamos por encima de los 50 yo un poco más por encima de los 60 y habrán otros que estén por encima de los 65 picando los 70 pero aún tienen fuerza aún tienen voluntad disposición amor por la patria y ahí están en el terreno desafiando las arremetidas de una oposición que se ha dedicado ya no solamente a acabar con la ideología bolivariana no pudieron con el comandante no podrán tampoco con los hijos y las hijas de Chávez no podrán tampoco con la expresión solidaria de esa juventud militar que está presta a asumir compromiso en el momento que la patria así lo requiera por ese retorno de la historia no debemos olvidar las orientaciones permanentes que el comandante nos resaltaba cada momento por ese retorno de la historia hoy estamos aquí mencionando vivencias compartidas en distintos momentos de la vida por ese retorno de la historia no podemos seguir permitiendo en nuestras filas e instituciones conductores que ofendan los elementos más sagrados de los principios que nos inspiró en aquellas dos jornadas de 1992 sintámonos orgullosos y orgullosas de haber puesto junto a Chávez de haber prestado junto a Chávez aquel juramento que Bolívar lanzó en el monte sacro y que hoy vinimos a ratificar como ya fue ratificado en esta manifestación cultural tan hermosa que nos acaban de regalar aquí estamos comandante Chávez tus soldados oficiales tu muchachada como tú nos llamabas de aquella rebelión militar del 4 de febrero ya a esta hora hace 32 años muchos de nosotros ya estaban retenidos en los distintos espacios ordenados por el gobierno de turno a estas alturas el pueblo aún se mantenía confundido por la tradición histórica que ha tenido nuestro país sobre la sobre el pronunciamiento militar en aquella jornada sintámonos orgullosos y orgullosas por el coraje y la fuerza que Chávez nos imprimió y que hoy nos mantiene de pie enfrentando los monstruos indisociables del universo debemos volver a nuestras raíces a los principios éticos y morales que dieron origen a esta revolución democrática necesitamos una sana organización consciente con verdaderos conductores de masa que con su ejemplo su hoja de vida limpia sean capaces de dar la vida por nuestra democracia por nuestra revolución en todos los sentidos necesitamos líderes conductores que nos impiren con su modelo y su conducta es el momento para cambiarlo todo tenemos el tiempo en contra debemos salvar el proyecto bolivariano y no repetir los errores del pasado por la cual nos hicimos milicias rebeldes el tiempo se agota el gatopardismo debe ser enterrado o seremos condenados por la historia como traidores debemos luchar para derrotar las fuerzas extrañas que frenan los avances de esta revolución debemos colocar cuadros de la revolución en los espacios de gobierno acabar con el nepotismo la corrupción con el amiguismo con las imposiciones con los migrantes incluso los estados con desconocimiento del área territorial y por supuesto del sentimiento cultural de cada uno de ellos finalizo con una frase de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría no perdamos la vista hacia el futuro hacia el horizonte hacia donde vamos no importa cuáles sean cuán profundos sean las dificultades por las que estemos pasando el pueblo consciente con moral y ética encenderán las antorchas la paz esa es la llave de las puertas hacia el futuro finalizo ahora sí agradeciéndole al equipo organizador de esta semana de actividades que nos ha permitido reencontrarnos fundamentalmente ver acá a mi comandante Acosta Chirino y se lo decía esta mañana y lo debe haber escuchado con el resto de los oficiales su presencia entre nosotros de donde usted nació debe o es un estímulo para esta juventud que los acompañó convencidos por supuesto de aquella rebelión del 4 de febrero de 1992 mi comandante Chávez aunque no te pueda aunque no te podamos ver aquí estamos de pie enfrentando todas las amenazas nacionales e internacionales preparándonos para cualquier adversidad que pudiera atentar contra nuestra soberanía contra nuestra independencia y sobre todo contra el proyecto bolivariano legado que tú lograste sembrar en la conciencia del pueblo venezolano y que los oficiales estos camaradas hermanos amigos que ya somos una familia debemos salir al frente asumir nuestras responsabilidades las comunidades de los pueblos confían en quienes dan el ejemplo las comunidades confían y quieren ver hombres y mujeres desprendido interesado por la vocación y la voluntad o la necesidad social que estamos viviendo a 32 años pudiéramos decir muchas cosas ya lo hemos hecho en esta semana pero con esto concluyo que estas iniciativas a 32 años se dupliquen en los años sucesivos es probable que algunos no estemos para esa para esa fecha pero igualmente debemos retomar su ejemplo su voluntad su dedicación su entrega para hacer valer la voluntad y el compromiso de aquel juramento que mi general Canelones quien fue la persona quien me captó en el batallón de paracaidista Antonio Nicolás Briseño en aquel depósito de carpas me invitó a una conversación en privada y allí estaban todos los oficiales de esa unidad y allí comenzó todo y aquí estamos aquí seguimos de pie enarbolando el tricolor venezolano hermano Diosdado cabello tú que eres el conductor de toda esta masa rebelde que aún tiene en su corazón y en su mente la defensa de lo más sagrado para nosotros el proyecto bolivariano y el bienestar y la salud del pueblo de Venezuela muchas gracias acabamos de escuchar la intervención del mayor Jorge Durán Centeno orador de orden en esta actividad donde se conmemoran 32 años del día de la dignidad nacional ahora se dispone a realizar su intervención el capitán Diosdado cabello además primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela y diputado a la asamblea nacional buenos días queridos compañeros compañeras hermanos de la vida soldados del 4 de febrero sus familiares cadetes aquí presentes los saludo con mucho afecto en el día de hoy y recordar ya desde hace 32 años esta fecha y desde hace 10 años en este lugar junto al comandante Chávez es como devolver la película de lo vivido devolver la película de lo soñado y de lo convertido en realidad 32 años después hay muchas cosas que evaluar hay muchas cosas que que revisar pero sin duda nosotros podemos decir que cumplimos la misión encomendada no tengo ninguna duda de eso logramos subvertir el orden que había para el 4 de febrero del año 92 logramos subvertir el proyecto neoliberal que se trataba de imponer en nuestro país fue la rebelión de la juventud militar acompañando aquel pueblo del 27 y 28 de febrero del año 89 fue masacrado acribillado desafortunadamente desafortunadamente nuestra fuerza armada para ese momento participó en ese masacre desafortunadamente errores que se han corregido por eso logramos subvertir el modelo recuerdo que en los días del paro petrolero había un señor que se llamaba Carlos Fernández creo que era presidente de fe de cámara y decía le preguntaron mire que va a hacer como ellos estaban dispuestos pues a tumbar al comandante chávez le preguntaron y que van a hacer ustedes cuando el pueblo salga a la calle el señor dijo de eso se encarga el ejército la mentalidad pero nosotros sabemos hoy que gracias al 4 de febrero nuestro pueblo y nuestro ejército iremos juntos para donde nos toque y cuando digo ejército digo nuestra fuerza armada nacional bolivariana se decretó se concretó y se consolidó la unión cívico militar como principal fortaleza de un proyecto político que es una revolución que es una realidad miren hermanos y hermanas todos aquí hemos vivido en condiciones normales estaríamos en nuestras casas retirados atendiendo la casa viendo las redes sociales teniendo la familia los nietos pero nosotros asumimos un compromiso y eso nos mantiene de pie ningún país del mundo ningún pueblo del mundo ninguna fuerza armada del mundo ha resistido lo que ha resistido este pueblo este país y esta fuerza armada y lo hemos hecho por una sencilla razón nos hemos mantenido unidos nos hemos mantenido total y absolutamente unidos y lo han intentado y le han dado la vuelta y no han podido esa es la mayor fortaleza de esta revolución la unidad de la fuerza armada nacional bolivariana la unidad de nuestro pueblo es la mayor fortaleza la vida va colocándole a uno pruebas pone caminos y no escoge el camino que quiere decide ahora cuando uno escoge un camino coge una vía coge un sendero uno en lo personal yo estoy acostumbrado a entregarme en cuerpo y alma a ese sendero a atender ese camino como forma de vida lo asumimos nos reencontramos aquí y nos vemos las caras ¿no? diez años aquí viéndonos un poquito no más viejos que antes más viejos a veces nos sale el espíritu rebelde se nos enfoca en estos días no nos da luces en estos días nosotros participamos en una rebelión militar necesaria indispensable para que el país se enrumbara por otro camino una rebelión popular porque basta ver estas caras que están aquí basta ver estas caras estos rostros y estaremos viendo las caras y el rostro de cualquier compañero del pueblo que sea del rincón que sea de la ciudad que sea somos pueblo y conversaban estos días con un compañero el 4 de febrero la mayoría éramos unos jóvenes 27 28 26 25 muy jóvenes creo que el mayor tendría 37 38 años el de mayor edad de nosotros jóvenes y salimos ese día y lo que ocurrió aquí en Venezuela lo que ocurrió por eso es la historia uno no la puede contar el mismo día que pasa porque siempre faltan cosas lo que ocurrió el 4 de febrero del año 1910 imperialista de carácter antiimperialista señor magistrado presente Gargaviria ¿quiénes gobernaban aquí? ¿quién gobernaba este país? el imperio norteamericano eran los que ponían ministros ponían presidentes nadie vio en ninguna parte un mensaje de la OEA de la embajada americana aprovecho que está aquí liberen a costa chilino ¿quién? ¿quién vio ese ese mensaje? ¿por qué no lo vimos? porque nosotros nos alzamos contra ese imperio ¿saben quién pedía la liberación de los soldados el 4 de febrero? el pueblo de Venezuela el pueblo era quien pedía la liberación de los soldados el 4 de febrero y saben los compañeros que en los centros de reclusión donde estábamos nosotros nos comunicábamos con nuestro pueblo y se movían apenas veían algo raro iban donde estábamos nosotros nosotros no somos mercenarios nosotros somos soldados bolivarianos vivimos aquí Matea Bolívar Miranda Simón Rodríguez Sucre Zamora los vimos aquí uno cierra los ojos y dice así tiene que haber sido así tiene que haber sido cuántas adversidades cuántas luchas y contra quién luchaba Bolívar contra quién era la lucha independentista en Venezuela el imperio español el imperio español nosotros somos en esencia antiimperialista jamás un soldado puede estar a la orden de lo que le diga el imperio norteamericano vender su alma su espíritu su conciencia y su patria por dinero a la orden del imperialismo norteamericano y de sus formas distintas maneras que tenga más de 930 sanciones bloqueos persecuciones ataques intentos de invasiones me recuerdo ahorita 23 de febrero Bernal soldado Bernal que aquí está presente dijeron que iban a invadir Venezuela por el Táchira o no le hierve la sangre si se meten con nuestra patria suelo sagrado el suelo la patria es sagrado para un soldado y más para un soldado bolivariano y no necesitamos invitación para allá no fuimos a uno le hierve la sangre que el imperialismo norteamericano pueda sentir que tiene el poder para designar un presidente en Venezuela y que ese presidente entre comillas lo pueda aceptar alguien o que el imperialismo norteamericano quiera decidir en Venezuela cómo se hacen las elecciones y quiénes son los candidatos el imperialismo norteamericano en Venezuela fue contra eso que nosotros nos alzamos y al que crea que estos últimos años ha sido fácil está muy alejado de la realidad cuántas tormentas ha tenido que enfrentar el presidente Nicolás Maduro con pulso sin desesperarse sin desesperarse es muy fácil juzgar desde la barrera los managers de ¿cómo se llama? de tribuna yo lo hubiera cambiado en el tercer eso es muy fácil pero hay que estar ahí para tomar las decisiones para avanzar 32 años después nos vemos los rostros y estoy seguro que Dios nos va a dar la oportunidad de seguir viéndonos los rostros y nos seguiremos viendo el rostro con nuestro pueblo hoy hemos visto desde ayer este hermano Gerardo Marquez gobernador del estado Trujillo hemos visto desde ayer saliendo gente de los distintos sitios de Venezuela los estados caravanas a Caracas aquí a celebrar el 4 de febrero hoy día pero hoy es una celebración inclusive creo que más importante que muchas otras que hemos tenido hermano Suárez Churio hermano de la vida ¿por qué? porque hoy estamos siendo acosados por el imperialismo norteamericano y hoy la marcha las concentraciones los actos que hagamos vuelven a tener un profundo carácter antiimperialista contra el bloqueo contra las sanciones contra las persecuciones rebelión popular contra el imperialismo contra los que se han creído dueños de este país los llamados apellidos de este país ellos se mueven nosotros tenemos que ser más hábiles que ellos hemos aprendido aprendimos del mejor aprendimos de nuestro comandante Chávez recuerdo compañeros compañeras 22 de febrero del año 2013 22 de febrero del año 2013 la última conversación que tuvimos con el comandante Chávez en el hospital militar nos alertó de todo esto y se vino para acá en diciembre a pedirnos unión unidad unidad de los patriotas sabía lo que venía el comandante Chávez nos advirtió de todo cuídense porque esto viene de Colombia y viene de los Estados Unidos nos orientó por donde era y nos dio un consejo al final después de cuatro horas de conversar y nos hizo una similitud entre los conceptos de Klausewitz y de Sun Tzu la guerra es la continuación de la política por otros medios y la guerra es el arte de la simulación y el engaño de Sun Tzu y lo asimiló a la política al enemigo nosotros somos más hábiles que se sientan con fuerza que mientras más alto estén más duro van a caer que se sientan arrogantes que no subestimen le hemos venido dando respuesta estos 25 años de revolución bolivariana porque eso fue una consecuencia inmediata del 4 de febrero la llegada al poder del comandante Chávez ayer hace dos días 25 años de la llegada del comandante Chávez es su juramentación y mire que ha cambiado este país cuando el comandante Chávez orientó la vía socialista de su revolución algunos compañeros no les gustó es válido que no les gustara pero creo que el tiempo nos ha dado la razón y le ha dado la razón otra vez al comandante Chávez yo solo siempre estos días saben los compañeros que estuvieron cerca del churio los más cercanos pues ahí que al comandante no le gustaba a celebrar el 4 de febrero a veces hasta se encerraba el 4 de febrero por los dolores ¿no? los dolores hoy el 4 de febrero es una fecha icónica para nosotros y venimos aquí a rendirle homenaje a ese caballero que está ahí al líder auténtico de la revolución bolivariana a quien inspiró este sueño no personal no sé que esto es muy personal pero aquí ninguno de nosotros se los digo tiene vuelta atrás y cuando vengan por nosotros deben encontrarnos unidos para volverlos a derrotar llámense como se llame vengan de donde vengan ¿cuántos soldados ha abandonado la oligarquía los apellidos y los dejan solo más nunca se reencuentran nosotros ya llevamos aquí 32 años y aquí vendremos con bastón ya hay algunos que usan bastón y vendremos miren entre los planes recuerda al hermano Tyson Eliezer venía para acá todos los días ¿verdad Juan Carlos? todos los días venía para acá Eliezer a rendirle homenaje al comandante Chávez y entre los planes que ellos tenían que tienen es llevarse a Chávez de aquí ¿saben por qué? porque Chávez es un símbolo y hay una campaña internacional hoy contra el comandante Chávez contra la figura del comandante Chávez por lo que Chávez representa para Venezuela y para los pueblos es un referente moral ético y con ello la revolución bolivariana y con ello voy a dar la brasa para mi sardina nosotros y mujeres y hombres que estuvimos con Chávez el 4 de febrero pero con ello también el pueblo de Venezuela sin el pueblo de Venezuela aquí no hubiésemos hecho absolutamente nada nada vienen el que cree que el imperialismo se va a quedar tranquilo no, el imperialismo nunca se queda tranquilo tiene una fijación contra Venezuela yo solo pido lo mismo que pidió el comandante Chávez el 8 de diciembre unidad de la fuerza revolucionaria mantengámonos unidos acompañemos al presidente Nicolás Maduro en esta dura tarea que le ha tocado y le va a seguir tocando cada quien desde donde le corresponda cada quien donde esté así sea solo formando a sus nietos formando a sus hijos la historia apenas comienza a escribirse en la historia hoy 32 años después le da la razón a los soldados y soldadas que junto a Chávez salieron el 4 de febrero junto al pueblo que confió en Hugo Chávez y hoy salimos a la calle y aquí nos vamos a marchar junto al pueblo a reivindicar el carácter antiimperialista de la rebelión popular del 4 de febrero necesario a reivindicar la unión cívico-militar la unidad a reivindicar el proyecto bolivariano revolucionario que avanza y va a seguir avanzando yo solo pongo una ¿cómo se llama? sobre la mesa algo para que no lo tenga claro de cada 100 dólares que entraban aquí en Venezuela pasamos 4 años recibiendo un dólar ahorita estamos recibiendo como 3 de cada 100 dólares el que crea que eso es fácil se está cayendo a mentira a coba por eso la historia nos reclama que sigamos avanzando juntos el pueblo nos reclama ese pueblo ustedes lo van a ver ahora en la calle los que marchen lo van a ver el espíritu de ese pueblo lo vimos en la gente que venía en camiones en autobuses en camionetas en motos de distintas partes de Venezuela gente que reclamaba me dejaron yo quería estar en Caracas bueno ahora lo sabe tenía un cupo y estoy seguro que pasó ese cupo hermanos y hermanas el camino está muy claro el camino lo dejó Hugo Chávez esa es la ruta al frente de este barco está el presidente Nicolás Maduro nosotros como soldados el 4 de febrero acompañamos a Nicolás Maduro en este trayecto y debemos llevar el barco a buen puerto a puerto seguro y dejarle a nuestro pueblo un pueblo libre soberano independiente que nadie trate de dividir las fuerzas revolucionarias porque a estas alturas no lo va a lograr al contrario cada ataque debe consolidarnos aún más recuerden el 4 de febrero pero algunos se sumaron sin saber ¿verdad? epa aquí hay una cosa vamos hubo gente que lo juramentaron dos, tres días antes hay gente que salió sin estar juramentado ocurrió así ¿verdad? ocurrió así y luego se nos abrió así con los brazos la historia que nosotros seguimos escribiendo junto a este gran hombre un ser humano extraordinario un corazón para regalar un amor por la patria como nadie un desprendimiento absoluto tan desprendido fue Hugo Chávez que entregó su vida pongámonos la mano en el pecho ¿cuántos de nosotros hubiésemos preferido seguir en en campaña sabiendo que podíamos perder la vida o ir a curarnos ir a atendernos nuestra salud pongámonos y Chávez prefirió seguir entregado a la patria se olvidó de su salud no está hoy presente bueno si está presente digo físicamente porque creo que está presente en cada uno de nosotros todos los días nos acordamos de algo y cuando tenemos un problema yo les recomiendo les recomiendo hasta ahora creo que me ha funcionado ya tengo 60 años preguntémonos ¿qué haría Chávez en una situación determinada? y ahí vamos a encontrar la respuesta para seguir avanzando en unidad en unidad siempre por el camino del comandante Chávez hermanos y hermanas con Churio tenemos algunas ideas con el presidente que nos ha pedido que pronto se las haremos saber para tener contacto más permanente y que no sea solo los 4 de febrero les digo un abrazo para ustedes para su familia para cada uno de los soldados que participaron de sus familiares Guasipati me estaba acordando a ti te casó al hermano Guasipati lo casó el padre el padre porras igual que a igual que a a Frank Morales ese matrimonio no vale oyeron ¿ah? en baruta el que quiera puede ir a confesarse con él que es bueno para confesarse no le cuenta nadie ¿qué pasó señor Omar? no le cuenta nadie las confesiones bueno de verdad les agradezco que estemos aquí que nos podamos encontrar vámonos ahora con los 60 años que tenemos pero con el espíritu intacto a caminar junto al pueblo a fundirnos un abrazo de esos abrazos por ahora y para siempre con Chávez para lo que salga con la patria para lo que salga un abrazo para ustedes hermanos y hermanas bien acabamos de escuchar la intervención del capitán Diosdado Cabello ha destacado que la mayor fortaleza del proyecto político ha sido la unidad cívico-militar ha dicho que ningún país del mundo ha resistido lo que le ha tocado resistir a este pueblo a este país y a esta fuerza armada y ha sido porque nos hemos mantenido unidos a petición de de Guifredo Figueroa Chacín levanten esta moneda para ver ay ya ya véanse para los lados concha le vale anoten para que cobren que viva el 4 de febrero además de su caba bendición y oración a las ofrendas ante el mausoleo de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría a cargo del padre Omar José Gómez Caicedo capellán militar de la comandancia general de la milicia bolivariana voy a ser breve que viva la patria Chávez vive que Dios me lo bendiga queridos hermanos y hermanas pido la bendición de nuestro padre celestial para todo nuestro hermoso país Venezuela para todos ustedes combatientes del 4F hermano querido capitán Diosdado cabello oficiales generales superiores todos aquí nos acompaña mucha gente acompañamos al comandante Chávez está el almirante Diego Molero mi almirante Carmen Teresa Dios la bendiga alcaldesa de Caracas los muchachos de las academias Dios los bendiga muchachas que hermoso hoy una familia y hoy le damos las gracias a Dios porque estamos reunidos y reunidos para que para seguir en batalla y en victoria por eso invocamos el poder de Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo que se escuche duro en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo de lo que habla la boca rebosa el corazón así que hay que estar despiertos prestos que se nos escuche nadie se esconda hermanos y hermanas meditando la palabra de Dios estos días recordando al apóstol de Cristo San Juan capítulo 15 del 13 del 14 nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos por sus hermanos por su patria Jesucristo una orden pues y el la dio por nosotros nos salvó el comandante Chávez dio la vida por nosotros como dijo mi capitán Diosdado bien dicho el pudo haberse ido a una clínica un lugar para salvarse pero no prefirió salvarnos a todos prefirió salvar el futuro de la patria y ganar aquella hermosa elección hoy nosotros nos llenamos de alegría porque sabemos que Chávez está en nuestras mentes está en nuestros corazones en nuestros actos por eso hoy más que nunca Dios a través del ejemplo que le dio este hombre este ser humano maravilloso nuestro comandante Chávez nos invita a todos los venezolanos y venezolanas pero muy especialmente a los combatientes del 4F a Marisol mujer también a todos y a todas a que si somos verdaderamente amigos de Chávez amigas de Chávez tenemos que dar la vida y como dice la palabra que sigue allí ustedes son mis amigos si cumplen lo que yo les mando si no, no son amigos son conocidos ahí que se doblan ante el viento más suave no nos doblemos hermano no puede haber un combatiente del 4F en su casa tiene que estar en algo activo trabajando luchando y los demás pendientes que estás haciendo no es una cuestión de una herencia jerárquica algo así sino algo de amor por la patria que el fuego no se apague nunca vale eso es lo que nos pide Dios es importantísimo citando a San Juan su primera carta 420 nos dice San Juan hoy que seríamos hipócritas si decimos que amamos a Dios sin antes amar al pueblo al hermano si nosotros amamos de verdad a Dios tenemos antes que amar a la patria al hermano por eso libremente digo mi opinión personal y creo que es la de todos y todas una persona que pide sanciones para su país mujer o hombre religioso o no religioso de cualquier jerarquía que pide el mal para su patria no ama a Dios no ama a Dios es un falso es un hipócrita sea quien sea queridos hermanos y queridas hermanas nosotros si amamos a Dios porque primero amamos lo que vemos es imposible amar lo que no vemos sin antes amarlo lo que si vemos amémonos hermanos seamos fieles ya ven los invita hoy por favor no se alejen reúnanse compartan experiencias vean como podemos seguir pueden seguir especialmente ustedes a seguir construyendo la patria así es sigamos adelante nadie se duerma todos somos necesarios y como dice también en el apocalipsis escrito escrito por de acuerdo a la tradición de la iglesia por San Juan nos dice que tenemos que estar aferrados a Cristo 13-11 capítulo aferrados a Cristo unidos a Cristo uno de los mensajes de Chávez fue eso y es de las cosas que me ha a mí conmovido como sacerdote como hermano aferrarse a Cristo tenemos que estar ubicados en la vida para que estamos aquí en Venezuela para seguir luchando queridos hermanos queridas hermanas elevando los valores morales no hay mayor arma decía el comandante Chávez que la conciencia que la conciencia de un pueblo tenemos que estar conscientes hermanos no podemos estar jugando nadie debe estar pensando sino en la patria en el futuro de todos y de todas salvemos la patria queridos hermanos tengamos conciencia de unidad cada día más de familia de la misión que nos ha comendado Dios el glorioso 4 de febrero vivirá por siempre pero para eso hace falta que día a día luchemos con nuestro ejemplo que seamos solidarios que nos apoyemos que veamos donde están aquellos que nos adversan así es que Dios nos libre de los enemigos visibles y de los invisibles que son los más peligrosos no puede haber una persona en un cargo digo yo hasta de parroquia civil o militar que odie al pueblo que maltrate al pueblo es nuestro deber denunciarlo y poner a alguien que sí ama al pueblo porque así el pueblo verá que esta revolución es cristiana porque lo defiende de los males internos y externos que Dios siga bendiciendo a nuestro presidente Nicolás Maduro sigamos apoyándolo es un buen ser humano cuenta con nosotros hermanos y hermanas nuestro comandante Chávez desde el cielo desde nuestros corazones sembrados allí está nuestra conciencia nos invita a eso a no olvidar todas sus enseñanzas y me viene una lamenta así que me la manda Dios pues para no hablar mucho el peligro está en la demora no nos demoremos no mañana hagamos las cosas hoy ya vamos a hacer los cambios necesarios en continuación en evolución en crecimiento amigos y amigos amigas las amo los amo de corazón la patria nos necesita día a día más curemos cualquier mal que tenga por allí amemos a los más humildes hermanos y amigos este hombre Chávez nos enseñó a más profundamente este país se gastó por nosotros se consumió por nosotros hermanos y hermanas siguió el camino de Cristo por eso cuando me preguntan ¿dónde está Chávez? está en el cielo está en el cielo está en nuestros corazones en nuestras conciencias así que sigamos adelante amados hermanos y hermanas del 4F amada patria queridos amigos y amigas por favor hay que hacer actividad aquí en el 4F mensualmente con el coronel Castro queridos amigos no dejemos morir nunca el mensaje de Chávez no lo dejemos morir que Dios me lo bendiga a todos y a todas en el nombre del Padre del Hijo Espíritu Santo amén Chávez vive Chávez vive Chávez vive Chávez vive reales siempre que viva la patria que viva Dios me lo bendiga hoy chale agua bendita ya voy para allá bien acá vamos a escuchar la bendición de las ofrendas por parte del Padre Omar Gómez capellán militar de la milicia presente en esta actividad donde se están conmemorando los 32 años del día de la dignidad nacional hay que destacar que se encuentran presentes en este lugar parte de la fuerza armada nacional bolivariana y pueblo en general que ha venido conmemorar el presidente supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría por parte de los combatientes del 4 de febrero de 1992 se invita a los combatientes a pasar ante el mausoleo de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría de esta manera inicia ya lo que es la ofrenda en las instalaciones del 4 de febrero del cuartel de la montaña hay que destacar que el 4 de febrero aún por ahora se convirtió en un para siempre una expresión cotidiana de la voluntad de seguir firmes en la defensa del legado del comandante eterno de continuar batallando por consolidar la independencia definitiva de Venezuela en estos 25 años de revolución bolivariana Venezuela ha enfrentado complejos escenarios desde aquel por ahora del 4 de febrero de 1992 pasando por el huracán bolivariano que se esparció por toda la patria y que más allá sigue haciendo frente con determinación dignidad y valor a todo tipo de eventualidades incluyendo la desaparición física de nuestro líder histórico el pueblo de Bolívar y de Chávez continúa siendo historia y con férrea voluntad viene enfrentando los planes de los enemigos de Venezuela que su empeño por tratar de acabar con la revolución bolivariana promueven bajo la conducción del imperialismo norteamericano y europeo la imposición de criminales sanciones económicas financieras y comerciales a la nación y el despojo de sus activos en el extranjero todo ello soportando una narrativa anti bolivariana cuyo desarrollo cuenta con la complejidad de los grandes medios de comunicación la complicidad de los medios de comunicación hoy la contrarrevolución arremete con fuerza valiéndose de la compleja coyuntura económica que atraviesa el país producto de las sanciones y que como destacaba el capitán Diosdado Cabello en los últimos años más de 930 medidas coercitivas y unilaterales han sido impuestas de manera ilegal contra nuestro país rememorar esta fecha como cada 4 de febrero para los venezolanos y venezolanas es situarse en la gallardía de un pueblo libre y soberano heredero de los libertadores es recordar la conciencia del pueblo venezolano que despertó para jamás doblegarse al yugo neoliberal el pueblo venezolano tiene la plena convicción que el 4 de febrero transformó al país ya que el poder popular tomó las banderas de lucha por la justicia social la paz y la igualdad para la construcción de la patria decía también el capitán Diosdado Cabello que el día de hoy también se celebra una fecha importante y el pueblo venezolano lo acompañará de una gran movilización en la ciudad de Caracas para conmemorar estos 32 años del día de la dignidad nacional con estas imágenes nosotros vamos a despedir el contacto informativo